Víctor Mendoza Lambert, el señor de las noticias. Entiendo que existen muchos temas de los cuales hablar, escribir y comentar en medios de comunicación, pero no entiendo el por qué casi siempre nos inclinamos a los temas complejos, difíciles, trágicos y hasta absurdos. Cuando hay cosas que vale la pena destacar. Un ejemplo, nuestros atletas paralímpicos, esos hombres y mujeres que están en Japón compitiendo en sus respectivas especialidades y hasta el momento se han ganado nueve medallas, quizá más para cuando se publique este comentario, y de esas nueve, tres veces se ha escuchado el himno nacional mexicano en Japón. Tres. Amalia Pérez en Pesas, Jesús Hernández en Natación y Mónica Rodríguez en Atletismo. Claro, sin quitarle ningún mérito a los otros que son de plata y de bronce. Pero a donde quiero llegar es a destacar la excelente representación de estos atletas paralímpicos en tierra japonesa y también quiero destacar que poca, muy poca difusión se les ha dado a estos ganadores. Son 60 atletas, 29 mujeres, 31 hombres que llevan la representación de nuestro país a Japón. Además todavía quedan algunos días para subir la cosecha de medallas y eso habla muy bien de nuestros guerreros. Así que ojalá y lo pongamos al mismo nivel que los juegos que pasaron hace unos días en Tokio, los que le llaman normales y que le demos el reconocimiento que se merecen, que créanmelo, se lo merecen. Yo soy Víctor Mendoza Lambert y ustedes mis invitados de honor. Víctor Mendoza Lambert, el señor de las noticias.